¡Mum! A todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal y en este caso estamos en otro vídeo más de Call of Duty Ghost Estamos en una racha de 20 con la FA, bueno ya lo veréis, es una partidita así que tenía otra vez por el montón Porque me aburre, sinceramente, no tengo motivación de jugar a Call of Duty Ghost Os lo voy a decir sinceramente sin desparpajos, sin escrúpulos, como lo queráis decir, no me apetece, no me gusta este juego No me parece un juego que se merezca ser Call of Duty Y seguramente os enfadaréis conmigo, no estaréis de acuerdo conmigo porque vosotros jugáis Pero digo eso porque no encuentro la motivación para jugar a este Call of Duty No sé si a vosotros os pasará, no sé si os pasará que no tenéis motivación, que preferís jugar a otros juegos Porque no engancha, es que le falta algo que te enganche, que digas que voy a jugar este juego porque quiero sacarme algo, quiero hacer algo No sé, no engancha este Call of Duty, me encantaría que me dijerais en serio en los comentarios algún reto, algo que podría intentar Algo que me pueda decir, venga voy a ir al Ghost porque me quiero sacar esto, porque podría estar muy potente, porque me puedo entretener algún reto Que diga, yo que sé, sacarte algo con esta arma o algo, un reto que me diga irme a este juego Porque como digo, estoy en FIFA Ultimate Team y claro tengo la motivación de decir, venga me quiero hacer el mayor equipo, mayor maldito equipo del mundo Aunque sea muy difícil, pero esa motivación siempre está ahí, esa motivación de decir, me quiero hacer un equipo cada vez más y más mejor Pero es que Call of Duty Ghost, falta, no tengo motivación y claro, juego por jugar y entonces pues no me gusta jugar por jugar No me gusta jugar a, pues por jugar porque no siento el Call of Duty, no me gusta, campean mucho como estaréis viendo en el Ratto World Que supongo que lo veréis o si no lo veréis pues ya os lo cuento yo, que campean mucho, que me esquinean, que guarrean Que yo que sé, no encuentro nada, nada que me pueda decidirme por jugar a Call of Duty Ghost, siempre que entro en la Play pues prefiero irme a otro juego Porque no me decide, no, no me convence, no me engancha, así que sinceramente chavales, si me queréis ayudar, si queréis que siga jugando a este Call of Duty Ghost Simplemente, pues ponerme un comentario, ponerme un comentario que diga, yo que sé, algún reto o algo, proponedme algo Proponedme algo que me decide irme a Call of Duty, proponedme algo difícil, algo que digas coño, me lo quiero sacar Porque yo soy así, yo soy de quererme sacar las cosas, de querer siempre pues intentar sacarme algo O motivarme hasta decidir sacármelo porque esa es la gracia que yo le he hecho al Call of Duty De intentar siempre superarme en algo o en una cosa, pero no me convence nada, no me convence de jugar a cuatro mapas No me convence de ser siempre las mismas armas porque las otras pues realmente no matan Y diréis, pues mira, un reto, no sé qué, proponedmelo sinceramente, proponedme retos Y yo pues mira, podré intentarlos, podré motivarme a intentar superarlos Podré, yo que sé, motivarme a intentar sublos a Youtube vuestros retos, algo así Así que bueno chavales, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado la partida Voy a decir la verdad, es una puta mierda de partida, espiando el respawn Otra cosa que no me hace convencerme del boss, pero nada más, como digo, no me convence este Call of Duty Le falta algo a mi parecer Y por eso os voy a decir que me pongáis algo en los comentarios Motivarme a jugar a este Call of Duty y motivarme de verdad Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima Chao